muchísimo, porque cuando estábamos hablando de Taiwán y esto del estudio, de la gente cómo se preocupa, se preocupan más allá de todo, se preocupan por la salud, la salud interna que también se refleja en la salud externa, se refleja en la piel y la piel es absolutamente importante y es algo que nosotros cuidamos muchísimo. Y hoy estaba hablando justamente con uno de los médicos acerca del cuidado de la piel y yo lo relacionaba con las mujeres y me decía, no, pero no es solo de las mujeres, también los hombres están muy preocupados por el cuidado de la piel y yo automáticamente lo relacioné también con los hombres en Taiwán que están tan preocupados por su piel, por hacerse tratamientos de belleza, por maquillarse y él más o menos me decía lo mismo, pero por supuesto él está en cosas muchísimo más importantes. Les presento, está con nosotros en el teléfono, es el doctor César Lagodín, médico dermatólogo, miembro del servicio de dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, queriendo saber un poco cómo es esto del cuidado de la piel, porque hay muchas personas que están preocupadas por esto que es la psoriasis. La psoriasis que es una afección que le puede dar a cualquier persona y que tiene que convivir con esta enfermedad toda su vida, ¿verdad? Sí, sí, esta es una enfermedad que aproximadamente afecta a nuestro país al 2 o el 3% de la población y es una enfermedad que se caracteriza por manchas en la piel, generalmente son manchas rojas con escamas que suelen aparecer a nivel de los codos, las rodillas, puede afectar el cuero cabelludo, la región baja de la espalda, la zona lumbar y puede afectar también las palmas, las plantas y las uñas. Claro, y hoy también estaba como invitada Silvia Fernández Barrios, que ella es paciente, hace mucho tiempo que voy a charlas donde ella está contando su experiencia personal y esto genera todo un problema en la seguridad, en la percepción de uno mismo, porque es una enfermedad que afecta no solo a la salud desde lo médico, sino también desde lo estresante, de los factores que hacen a la complexión humana, más allá de lo que es salud o enfermedad, afecta psíquicamente. Pero, cuenta, ella siempre está al tanto de las novedades en el tratamiento de la psoriasis y estaba muy contenta con este nuevo avance que presenta la empresa Janssen. ¿De qué se trata? Justamente se está presentando un nuevo fármaco biológico para el tratamiento de la psoriasis moderada severa. Es para psoriasis graves, no es para psoriasis leves. Ajá, bien. Que se aplica en forma inyectable y que tiene una muy, muy alta eficacia. Es decir, que muchos de los pacientes que utilizan este tipo de medicación pueden disminuir en un gran porcentaje sus lesiones a nivel de la piel. Para que se den una idea, aproximadamente la mitad de los pacientes pueden llegar a no tener lesiones en la piel. Esto es importantísimo para la gente que tiene psoriasis, porque es una modificación absoluta con respecto a lo que se estaba dando por ahí. Es muy bueno y no solo es bueno desde el punto, como vos nombrabas recién, no solo es bueno desde el punto de vista de la piel, sino que esto mejora pero muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Justamente este tipo de lesiones son lesiones que hacen que un paciente no pueda elegir cualquier tipo de ropa. Son pacientes que generalmente usan camisas de manga larga, no usan, las mujeres no usan pollera, los hombres no suelen usar short, para tapar y cubrirse las lesiones. Ya con los tratamientos convencionales que había y con los tratamientos biológicos y este nuevo biológico que mejora muchísimo las lesiones de piel, los pacientes se ven liberados a poder vestirse como quieran y a mejorar muchísimo la calidad de vida. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo se necesita de tratamiento para ver noticias, para ver modificaciones? El tiempo de aparición de mejoría, ya con las primeras semanas, uno nota la mejoría, pero se requieren 3, 4 semanas como para ver un gran cambio en la piel. Bien, las personas que necesitan conocer más acerca de este tratamiento, ¿a dónde se pueden dirigir? En cualquier hospital, en los servicios de dermatología de cualquier hospital de Capital, de Gran Buenos Aires o del interior del país, existen médicos dermatólogos totalmente capacitados para todo tipo de tratamiento de piel y específicamente también para psoriasis. Qué bueno. Bueno, doctor, estamos con el doctor César Lagodín, médico dermatólogo, y con este medicamento que, bueno, que acaba de sacar el laboratorio, 7 de cada 10 pacientes que recibieron Cuselcumab, se llama, ¿es así lo pronuncié bien? Así es el nombre, muy bien. Bien, lograron al menos un 90% de mejora en el aclaramiento de su piel en la semana 16, y casi 3 cuartos de los pacientes demostraron al menos un 90% de piel más clara en la semana 48. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta información que nos está dando. Es una oportunidad para la gente que padece esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!